¡Hola, amiguitos! Estamos en Sea Over Life y nos acabamos de encontrar con Trizas, uno de los componentes del Grupo Club Aventureros. ¡Hola, Trizas! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, Trizas, me han dicho que se celebra este fin de semana algo. ¿Qué es? Este fin de semana celebramos el Día Mundial de las Aves, aquí en Sea Over Life. Oye, ¿y cómo se va a celebrar este día? Este día vamos a celebrar más de 500 actividades por toda España, que han preparado mis amiguitos del Club Infantil Aventureros. Vamos a hacer talleres de caretas, un montón de juegos divertidos, observación de aves, anillamiento, excursiones y muchas cosas más. Oye, es muy chulo, pero ¿quién puede participar? Pueden participar todos los niños que lo deseen, solamente tienen que informarse en nuestra página web www.seo.org. Pues nada, amiguitos, con esto de todo, solo os falta que participéis. ¡Adiós! ¡Hasta luego!